Luego que padres de familia de los alumnos de segundo grado sección 3 del Centro de Educación Básica José Trinidad Cabañas denunciaran ante el equipo de prensa de Metro TV la falta de un docente para impartir clases, el supervisor departamental Isaías Álvarez se presentó a este centro educativo para resolver esta situación, asegurando que se levantó un acta y se le hizo un llamado a la directora de este centro educativo. Pues sí, ya nos apersonamos al Centro de Educación Básica José Trinidad Cabañas, donde ya se levantó el acta, ya se hizo el documento que se va a entregar a la señora directora, donde ella tiene personal para reubicar para que atiendan ese grado. Ya hoy se le hace entrega del documento. ¿Hace cuánto tiempo estaba ausente? Pues desde la semana pasada, ella ingresó un documento para que fuéramos a verificar de hecho lo fuimos al lugar y ya está la resolución dada, que ella tiene que reubicar del personal que tiene en el centro para que puedan atender a esos niños. En este caso, ¿cuánto eran los niños afectados? Pues es un grado, un segundo grado, sección 3, 25, 30 alumnos. ¿De qué docente estamos hablando? Pues mire, ahí tiene dos docentes, una que tiene asignada en el aula de inglés, sin resolución, que perfectamente le puede ubicar el grado, y tiene otra compañera en el aula de innovación tecnológica, que no existe, donde ella debe ubicarla, que ella recuerde que como abogada que es, sabe que esas cosas son reparables. Y ella debe ubicar a una de las compañeras en ese grado. ¿Cuáles son los nombres de los docentes? A una se llama Edelza Cárcamo y la otra compañera se llama María Ebulalia. ¿Quién dirige este centro educativo? La licenciada, la abogada Ludi Cruz. ¿Y en este caso, pues ya se resolvió la situación? Pues prácticamente tiene que resolver conforme a lo resuelto por la unidad de supervisión de la Dirección Departamental de Educación. ¿Es decir, ya a partir de hoy o a partir de mañana? Ya tiene que ser a partir de mañana, que debe asignarle un grado a una de las compañeras que ella tiene ahí. ¿Usted le va a dar seguimiento para corroborar de que se está acatando lo que usted ha determinado? Así tiene que ser. Le vamos a dar seguimiento porque ella realmente el grado no lo puede tener así. De manera que tiene que haber alguien que atiende el grado. Ya estamos terminando el año lectivo. Entonces ella tiene que asignarle a una de las compañeras que tiene ahí, prácticamente sin resolución, en los puestos que ella los tiene. Por su parte, el Director Departamental, Aldo Méndez, verificó que efectivamente se esté supervisando este caso del Centro de Educación Básica José Trinidad Cabañas. Gracias a Dios, estos compañeros le han dado seguimiento a la solicitud que ingresó la abogada Ludin. Por eso el día de hoy he estado con ellos reunidos para verificar y enviar la respuesta ya correspondiente a la solicitud que ella envió. El Centro de Educación Básica José Trinidad Cabañas, luego de experimentar por unos días la ausencia de un docente en el segundo grado, provocó el enojo de los padres de familia en contra de las autoridades de este centro educativo, hasta que a través de la Cámara de Metro TV, este caso llegó a oídos de las autoridades departamentales para encontrarle la solución inmediata y así estos niños no se queden sin recibir clases en la recta final del año escolar. Informo para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión, Buscas Álvarez.